Bienvenidos a un nuevo video canal, hoy vamos a descargar Perdón chicos, pero me pasan anuncios Porque ustedes, ustedes me pidieron No, no, no tengo ninguno Le voy a descargar nunca, pero ya no lo puedo descargar Tenía un video cancelado Pero hoy vamos a descargar Dime en los comentarios más Otros juegos que me recomienden Para que yo haga otros videojuegos Hoy vamos a buscar de caderas Solo me dicen en los comentarios Cuáles son sus favoritos Y no son de que se cuesta Y no los descargó en otra aplicación Hoy lo que vamos a descargar Vamos a descargar Dime en los comentarios Si quieren pueden jugar conmigo Estamos buscando una aplicación Vamos a cargar lo que nosotros queramos Y en un chico o chico Si te gusta la chico Este puede ser si tienes 13 Yo solo lo tengo La edad Yo descargó este Lo descargamos Y Estamos descargando un juego que todos queríamos Si dime en los comentarios Cuál es tu categoría Y dime cuál es tu juego favorito Solo dame unos minutitos Y ahorita le impuesto Cómo me salió el juego Si ustedes quieren pueden ver mis otros videos Como el canal de Marca y el Mote Mike Si ustedes me pueden poner en el comentario Cuáles son tus favoritos Y ahorita les voy a mostrar Cuali Gracias.